Bueno, y tal cual lo hemos dicho, Arachanas se presentó en el Campeones Olímpicos, allí para jugar en semifinales, en la ida frente a Nacional de aquel departamento. Y bueno, se perdió por 3 a 1, que se puede revertir, claro que sí, porque ya lo pasó con Nacional de Artigas y pudo revertir esta instancia. Laura Aquino, bienvenida. Buenas noches, debutando en el programa, sí. Es verdad. Gracias por la invitación. Bueno, se vuelve a perder, son instancias más difíciles, ¿no? Así como le ha pasado a Mero Wanderers, que fue quemando etapas, le pasa también a Arachanas con primero Nacional de Artigas y ahora con Nacional de Florida. Sí, yo creo que, primero, llegamos a instancias donde aquellas diferencias de repente de las primeras series, creo que aquellos primeros partidos sirven un poco de fogueo, de ir formando el equipo, ¿verdad? Nacional de Artigas. Yo en el partido de allá me quedé convencida de que podíamos darlo vuelta. Creo que el Nacional de Florida es un equipo distinto, es más rápido, pero en esta instancia todavía de semifinal, donde ese gol de visita nos puede dar una mano, digamos. Bueno, este... Que atención, no es un gol doble, ¿no? Claro. Porque hay gente que dice, es el gol doble, ¿no? Incluso yo escuchaba... Se cuenta, sí, sí, sí. Escuchaba justamente a los goles. No, primero es puntaje, después la diferencia de goles y si en el caso, ¿verdad?, que tengas que ir a los goles de visita, recién como tercera opción son los goles de visita. Claro. Pero, bueno, en estas instancias, digo, se puede dar de que puedas hasta terminar en penales, ¿verdad? Porque los resultados, digo, bueno, pueden ser muy parejos. Yo lo que vi un equipo de Florida, que tiene dos o tres jugadoras muy importantes, la 7, la 10, la 9, que creo que nos sorprendió un poco la rapidez que tienen. Yo conozco a este equipo de Florida de la Sub-15 de hace 5 o 6 años atrás, estoy diciendo que deben hacer más de 7 años que juegan juntas. ¿Ya se han enfrentado ustedes? Sí, en Sub-15, Sub-15 y Sub-16. Ahí está. Ya han sido campeonas de Sub-15 y Sub-16. Es un equipo, te digo, que viene trabajando Sub-11, Sub-13. Entonces, es un equipo que se conoce muy bien. Esta jugadora es Alaniz, que es una jugadora de la selección uruguaya, la número 7. Quise el último gol, ¿no? Sí. Sí, y... Sí, Llanes, creo que es la 10. Sí, tienen, viste, una jugadora número 9, muy rápida, constantemente envían muchos pelotazos para que, bueno, para que ellas resuelvan y lo resuelven muy bien. Así estuvo anunciando Lindy Man y aquí el gol. Sí, ese es el gol. Nos lo ponemos en el primer tiempo, fue muy parejo, no hubo una... para los dos lados hubieron chances. Este, el gol de Gaby de tiro libre. Este, y bueno, y en el segundo tiempo, te digo, que las opciones, digo, Arachana las tuvo, quizás no las pudo concretar. Este, pero no... Por eso te digo, metí a esa sensación de que el 2 a 1... Acá no hay una jugada, pero a principio del partido un penal a Wendy, que estaba claro que no lo iban a cobrar. Este, y bueno, y después hay un toque así de Camila en esa última jugada y bueno, tiran el penal, convierten y termina el partido. Y bueno, pero yo creo que, yo creo que Arachana, este, se hace fuerte de local. Este, y bueno, creo que es un partido que, digo, es como todo, hay que jugarlo, nadie puede predecir qué es lo que va a pasar. Este, nos quedan 90 minutos para poder dar vuelta, digamos, en ese resultado. Y bueno, y ponernos en la final, que, que bueno, que creo que para muchos, este, en este, digamos, en este Arachana totalmente renovado y un equipo juvenil. Este, este, estar en estas instancias quizás mucho les sorprendió también. Camila Silvera, después Belén Amaral, Florencia Rivero, Juliana Suárez, Gabriela Lindimán, Laura Moreno, Natalia Laureiro, Wendy Carballo, Luciana Rivero, luego ingresó Magdalena Goncalves. Y, e integraron en el plantel también Fernanda Sosa, Silvia Silvera y Abigail Batalla, Azul González, entre las que estuvieron participando entonces en este partido de ida. Como decíamos, Gabriela Lindimán hizo el primer gol, Manuela Sellanes hizo el primero y este, y el de penal Romina Alaniz. Fueron los cuatro goles. Sí, nosotros no contamos con Marta, que no pudo estar, pero para este partido de revancha sí está. Y, digo, nosotros, lo importante y lo que siempre hablamos es que, este, nosotros no dependemos de una jugadora. Sabemos la importancia que puede tener o que nos falte, digamos, en un partido Marta, Wendy, pero que nos falte Camila, que también no ha estado Luciana. O sea que, son todas, lo importante, la importancia es de todas, el grupo, ¿verdad? Damos mucha, mucha importancia al grupo. Pero, pero bueno, este, sabemos que también puede, que aporta, ¿verdad? Aporta juego, aporta altura, presencia. El viernes cuando hablábamos con el chino nos decía, ¿no? Que seguramente no iba a estar Marta, que había convertido esos dos goles, dos goles de los cuatro que hizo Antenacional de Artigas. Y bueno, pero para este partido de revancha va a estar. Sí, sí, está, sí. Por eso te digo, creo que este partido es distinto. Y bueno, nosotros tenemos que salir a buscar ese resultado que nos ponga en la final. A esta hora se está decidiendo dónde se va a jugar el partido. Sí, como... ¿Dónde te gustaría jugar? El chino me pidió que tratara de conseguir el salesiano, porque bueno, un poco pensando también en que ya tiene unas jugadoras bastante rápidas y la cancha, ¿verdad? Más chica nos puede favorecer. Claro. Pero, digo, como siempre, quiero ser negativa porque siempre... Pero ya me plantearon que podía ser sábado de tarde en el salesiano y nosotros así matamos a la gente de Florida que nos pidió justamente... Te adelanto que dan inestabilidad. Sí, lluvia para sábado y domingo. Sí. El gran tema es que... ¿Jugar de vuelta en el salesiano así, en las condiciones como estaba? Sí, bueno, pero en el caso ni el salesiano ni el estadio. Exactamente. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, el sábado, te digo, del partido de... Nosotros nos comunicaron que no teníamos cancha cuando jugábamos contra Artigas, ¿verdad? Sí. La gente de Artigas ya había venido. Llegó el viernes. Sí, ya había llegado. Salió el viernes de noche, llegó el sábado... Sí, no sé, 14 horas viajaron. Este... y la comisión de cancha nos comunica que no. Cuando se fija el partido de Melo Wander en el salesiano, yo le comunico a Gavito, que es un consejero, que no íbamos a tener la cancha. ¿Está? Que nos habían dicho que no. Y dice, habla con el pedor que está en el salesiano, si Melo Wander juega, seguramente ustedes jueguen. Y nosotros fuimos medio ahí. Pero entonces, digo, no somos responsables de destruir la cancha, digo, no fue problema nuestro. Y lo mismo puede pasar en el estadio. Lo que pasa es que, claro, después que se fija el partido, nosotros, a no ser que pase lo que pasó en el estadio que estaba bajo agua, no se puede suspender. Vamos a ir viendo de vuelta algunas imágenes de lo que justamente se vivió allí en el Campeones Olímpicos. Y seguramente vamos a tener algún detalle de cuándo se va a jugar y dónde el partido, justamente, de Arachanas ante Nacional de Florida. El otro encuentro, Laura, fue victoria de Valdense, 1 a 0 ante Unión, la otra semifinal. Sí, Valdense es un equipo que viene con muchas jugadoras de San José, que no se presentó, no me acuerdo si es Nacional de San José o River de San José. Que el año pasado tuvo una actuación destacada, llegando a cuartos, a semifinales, no me acuerdo muy bien. Pero, bueno, se hizo fuerte en casa, ¿no? Porque Unión, también, digo, ha venido haciendo muy buenos partidos y, bueno, ganando tanto adentro como afuera. Entonces, pero también, digo, ahora le toca ir a jugar a Baysandú y puede pasar cualquier cosa. Y son los cuatro equipos que quedan allí justamente para definir estas semifinales, Valdense y el equipo de Unión. Unión que dejó por el camino al otro equipo de Baysandú. Sí, pero se ve que no... El equipo de Unión, ¿verdad? Por las goles, por las diferencias de goles. Claro. Bueno, ¿y qué balance se puede hacer hasta aquí, Laura? Porque decíamos de la primera fase, que fue una cosa totalmente diferente a lo que está pasando ahora. Bueno, ¿qué puede pasar? ¿Cómo ves a Arachanas de aquí hasta primero este partido que se viene, que es la revancha? Yo creo que ha sido un año, digamos, como para nosotros, por lo menos de prueba, en el sentido de... El trabajo siempre es en serio, siempre es con responsabilidad, siempre es con disciplina deportiva, pero en realidad nadie sabía qué podía pasar con Arachanas, con este equipo totalmente juvenil. Y bueno, creo que partido a partido se fue afirmando y bueno, apareciendo chiquilinas con una personalidad, a pesar de tener 17 años, 15 años, una personalidad enorme, de poder llegar a estas instancias. A veces pesa eso también en estas instancias, que son chiquilinas que no tienen mucha experiencia, pero yo creo que pasó lo mismo el partido que perdimos, que fue el primer partido que perdimos en Artigas, el grupo como venía, bueno, en este partido pasó lo mismo, todo el viaje, las jugadoras hablando entre ellas de lo que había pasado, de las anécdotas que pueden pasar adentro de la cancha. Viajamos el día antes. Sí, viajamos el día antes, nos quedamos en la escuela de policía, agradezco acá a la estufatura por la intermediación, nos consiguió la verdad que muy buenas instalaciones, la escuela de policía de Florida. ¿Hay aportes del comercio local? Nosotros el único sponsor que tenemos hasta este momento es el pool. Los sponsors normalmente de Arachanas era el pool y la intendencia, y bueno, hace cuatro meses que venimos gestionando con la intendencia, y no hemos tenido todavía la posibilidad de que a través de la Secretaría de Deportes pueda salir la colaboración. En este momento, aparte, Ofi no dio este año ni un peso para el fútbol femenino, y creo que va a peligrar en mucho lo que se viene de la Sub-16, que es un campeonato nuevo, que participa Aus y Ofi, y que van a tener una participación en Conmebol también, o sea, ya pensando más allá, pero creo que las apuestas se hacen mal, porque peligra que los inferiores, que es donde tenés que apostar, muchos clubes quizás no lleguen a participar. Estuvimos en contacto con nuestro colega y amigo Tapicolmán, le decía a Federico Ducatelli que mañana en Ofi se fija el partido, pero seguramente esta noche ya se tiene que saber el escenario, para que Ofi lo dijiste. Sí, claro, hoy por ejemplo ya me solicitaron de Ofi la fijación, normalmente saben que los lunes se reúne la liga, y que nosotros recién, después de eso, no tenemos como Melo Wander todavía que ya lo tiene fijado de antes, más que en una final, no tenemos esa posibilidad, tenemos que ir a pelearla, pero no importa. Pero tenemos que esperar, la idea nuestra es jugar domingo, en el Salesiano o en el estadio, donde sea. Por la mañana. Sí, por la mañana tenemos jugadoras que tienen que viajar, que estudian en Rivera, y necesitamos poder jugar en la mañana, que ya está coordinado con la gente de Florida, que pueda ser esa hora. Si no tendrá que ser esa hora, puede ser a otra. El tema es jugar. Está bien, está bien. Laura, bueno, te agradecemos el que hayas estado acá con nosotros, hablando un poco de estas arallanas que vienen, con algún tropezón en estos dos últimos partidos, pero llevándola y ascendiendo, ¿no? Subiendo escalones y metiéndose en semifinales entre las cuatro mejores. Sí. En estos partidos de ida y vuelta, ¿verdad? Tenés que pensar en los 180 minutos. Claro. Y nos ha tocado perder afuera y nos hemos hecho fuertes en casa. Así que estamos intactas, digo, en el sentido de juego, de posibilidades, y bueno, hasta que termine el partido estaremos peleando. Impecable. Bueno, esperemos un buen resultado el próximo fin de semana, sea en el Salesiano o sea en el estadio Arquitecto Villa, esta revancha de Arachanas, Frente Nacional de Florida. Venga, suerte y bueno, que la semifinal se vuelva una final. Sí, sí, un paso a la final. Y si me dejas, voy a mandar un saludo a mi ahijado, a Diego Abella del campo, que está cumpliendo año hoy y que fue parte de la... A ver, aprovechamos la foto que le había dejado, decía Jefferson, de la categoría 2007. Exactamente, que jugaron en Tacuarembó. Allí está. Sí. Generación 2007. Un saludo para todos, porque fueron campeones del Este en 33, ahora en Tacuarembó, y van a participar septiembre y octubre en los nacionales, así que la verdad que increíble esta barra, así que felicitaciones a todos. Bueno, el saludo para ellos entonces, por la participación, habían jugado aquí en Melo y ahora jugaron haciendo Tacuarembó, y se metieron nuevamente en la próxima ronda. Ahora sí, definitivamente despedirte, Laura, y bueno, que el lunes volvamos al programa para hablar de la clasificación a la final de Archanas. Muchas gracias y bueno, esperaré, esperaremos el lunes a ver. Seguimos aquí en Tiempo de Deportes, ahora con Paola París. Seguimos adelante porque vamos a hablar de fútbol de salón, ya que Jamaica ganó en el gimnasio municipal la noche del sábado, perdió Inves 74 en 33, pero de todas maneras clasificaron los dos equipos. Vamos a ver el informe completo que nos prepara siempre Federico Villaronga. ¿Qué tal amigos de Tiempo de Deportes? Estamos con el fútbol de salón, muchísima actividad esta semana y la pasada, y vamos a comenzar con la divisional B. Se jugaron los partidos por cuartos de final la semana pasada, Fraile Muerto le ganó 8 a 7 a Chapecuense, y como Chapecuense le había ganado el primer partido, tuvieron que ir a unos minutos más de adición, en el cual el equipo de Fraile Muerto le ganó 2 a 1, y clasificó a las semifinales. Indecente le había ganado 9 a 8 a Gimnasia, el equipo de la tribu le ganó 10 a 8 a Peñarol, también Peñarol había ganado el primer partido, y tuvieron que ir a un desempate en el cual la tribu le ganó 2 a 1. También el equipo de Racing le había ganado 11 a 3 al equipo de orientales. Ahí quedaron los 4 semifinalistas que jugaron en el domingo pasado en la cancha del Caltieri, en el estadio Caltieri, y jugó Racing con Fraile Muerto. Le ganó Racing 11 a 2 al equipo de Fraile Muerto, y el equipo de Indecentes le ganó a la tribu 4 a 3. Esos son los 4 finalistas. Restan el partido de vuelta para ver quién son los clasificados a la final del campeonato de la B. Con respecto al campeonato de la A, bueno, se jugó toda la fecha pasada, toda la fecha, perdón, la primera fecha de este campeonato. Inde le ganó 8 a 3 al equipo de Melo Wander. Titanes dio la sorpresa ganándole 10 a 7 al equipo de River, un equipo que hace 3 años que es campeón de la división ALA. También jugó la querencia con Nacional, que le ganó 12 a 4, y también Juventud de Acehuá le ganó 4 a 1 a Instituto. Debemos decir que también Virrey había ganado su partido ante los Simpsons. Con respecto al campeonato nacional, ustedes saben que jugó el equipo de Jamaica con el equipo de esportivo italiano de Rocha, y le ganó 11 a 2, un muy buen partido que se jugó el sábado en el gimnasio municipal. En 33, a su vez, jugó el equipo de INVE con el equipo de Alianza, y un equipo que pensábamos que iba a clasificar y por suerte lo hizo. Tuvo mucha suerte porque jugaba el equipo de Chali con el equipo de Resilia. El equipo de Resilia, ganando, estaba clasificado, y sin embargo Chali, que no había ganado ningún partido, le gana al equipo de Resilia, y lo deja bien posicionado al equipo de INVE. INVE, a su vez, jugó el partido en 33, con Alianza, iba ganando 6 a 4, faltando 10 minutos, tuvo lesiones de algunos jugadores, y terminó perdiendo el partido, pero de todas formas, igual clasificó a la siguiente ronda del campeonato nacional. Así que ahora INVE va a tener que volver a jugar con el equipo de Alianza, esos son los cruces, y el equipo de Jamaica va a jugar con el equipo de Timón de Pando. Un equipo muy fuerte, pero el próximo sábado vamos a tener doble jornada en el gimnasio municipal, jugando los dos equipos que recién mencionábamos, Jamaica con Timón, y Alianza con el equipo de INVE. Así que los esperamos a todos en sábado, va a ser una jornada muy buena, y esperemos que los equipos de Melo puedan clasificar. Esto es todo, y los dejo con Cheito y Paola.